Polvo, niebla, viento y sol Y donde hay agua una huerta Al norte los espineos Esta tierra es Aragón Al norte los pirineos Al sur la tierra callada Pasa el Ebro por el centro Con su soledad a la espalda Dicen que hay tierras al este Donde se trabaja y pagán Hacia el oeste el moncayo Como un Dios que ya no ampara Desde tiempos a esta parte Vamos camino de nada Vamos a ver como el Ebro Con su soledad se marcha Y con el van en compañía Las gentes de estas vaguadas De estos valles de esta sierra De estas huertas arruinadas Polvo, niebla, viento y sol Y donde hay agua una huerta Al norte los espineos Esta tierra es Aragón Aragón Pasa con su soledad